¿Qué tal amigos? Pues hoy toca hablar entonces del libro 3 todavía, Comportamiento Cristiano, y el capítulo 6 se llama Matrimonio Cristiano. Entonces aquí tenemos algo muy interesante porque dice C.S. Lewis, a mí casi no me gusta hablar de este tema de matrimonio cristiano por dos situaciones. Una, porque es impopular, y número dos, porque yo todavía no me he casado, es lo que dice él. Y en mi caso, pues a mí también me cuesta mucho trabajo hablar de este tema, porque pues yo ya atravesé por un matrimonio que falló. Entonces, digamos que de mi parte, pues tienes a un lisiado y luego tienes a alguien que no lo ha experimentado. Entonces hablamos de este tema y eso podría ser un obstáculo para ti de decir, bueno, pues tú qué autoridad moral tienes para hablar acerca de esto, o por qué, con qué experiencia puedes hablar. Entonces, este, pero yo creo que por el simple hecho de que nosotros hayamos tenido experiencias personales que no sean las mejores acerca del matrimonio, no nos impide hablar de esto desde el punto de vista más racional que se nos permita. Entonces, por ejemplo, lo que habla el cristianismo es que el matrimonio es el vehículo correcto en el que funciona el sexo, porque en el capítulo anterior pues se hablaba de aspectos negativos de la corrupción del sexo y no es que el cristianismo vea que el sexo sea malo. Pero el sexo en realidad es algo muy disfrutable y muy y que tiene un diseño correcto para aumentar nuestra felicidad. Y sobre todo aquí yo voy a poner un poco más de lo que yo creo. El sexo es o la intimidad que se tiene en la relación de la pareja es una sombra de la intimidad que Jesús tendrá con nosotros en la Jerusalén celestial. Entonces es una forma en la que Dios nos muestra cómo se va a sentir estar en el cielo, cómo se va a sentir estar con él o cómo es. Y la manera en la que tú deseas a tu esposa o tú como esposa deseas a tu esposo, es la manera en la que Dios nos enseña cómo él nos desea a nosotros. Y por eso se usan las figuras estas de la esposa o la iglesia como la novia del novio que es Jesús. Entonces para mí por eso él es tan celoso y tan cuidadoso en poner ese énfasis de que esta relación solo funciona bien dentro del matrimonio. Y entonces si es Luis habla de esto, como como Dios creando al hombre. Para que funcione con la mujer como un par, así como una llave funciona con una cerradura. O sea, las dos juntas forman el mecanismo de seguridad para entrar o salir de ese espacio determinado. O él dice como un violín funciona con su arco como un solo instrumento. De la misma manera un hombre funciona con su mujer o una mujer funciona con su hombre, con su marido. Entonces, y por eso él dice la relación sexual fuera del matrimonio. Él la llama monstruosidad porque es nada más quiero una parte de la unión, pero no quiero toda la unión junta. Nada más quiero disfrutar del placer sexual, pero no de lo que implica la unión total de este. De estas dos personas que forman en las escrituras se llama una sola carne, no? Pero en un lenguaje moderno podríamos decir un solo organismo. Entonces, por eso para el cristianismo, el divorcio, pues es como es como una operación quirúrgica de dos de un ser que está vivo. No, 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 ni siquiera como anestesiado. Entonces, y yo te lo puedo decir por experiencia, eso es así se parece. No es tanto como disolver una sociedad mercantil como lo dice el mundo de los hombres, no? El mundo de los hombres para él es como simplemente quitar las piezas del contrato y meter nuevas piezas. Y así es como lo ven el hombre, pero bajo los ojos de Dios es un mismo organismo al que tú le estás arrancando las piernas. Es lo que muchas iglesias así lo ven, no? Algunas ni siquiera, algunas ni siquiera lo permiten el divorcio, no? Y algunas dicen solamente en los casos más extremos. Entonces, en este capítulo que, o sea, se me pareció muy interesante como él habla acerca de las promesas que hacemos. Cuando estamos enamorados, no? Nosotros cuando estamos en esta situación del enamoramiento profundo, hacemos promesas y dice el cristianismo no te hace, no te obliga a hacer más promesas que las que haces enamorado. Pero lo que sí te obliga es a cumplir con la palabra que tú estás diciendo. Y sin embargo, hay algo bien interesante que dice. No podemos exigirle a gente que no es cristiana que vea el matrimonio como nosotros lo vemos. O sea, no porque nosotros tengamos una visión acerca del divorcio deberíamos obligar a todas las personas que no son cristianas a verlo igual que nosotros, no? O sea, habrá personas que y creo que ahí es donde tiene que ver este tema de por eso dice debe haber como una especie de matrimonio dentro de la iglesia. Para las personas que sí son creyentes en Jesús y que creen las cosas de esta manera y debe separarse completamente ese matrimonio del del civil, no? Del que sea ante los ojos de los hombres. Y entonces ahí, ahí es donde él nos reta a superar el enamoramiento que se tiene por el amor que es la conquista sobre el sentimiento, no? Que cuando tú prometes, tú no puedes prometer que ya no te va a doler la cabeza en el futuro o no puedes prometer que no te vas a que no te va a dar hambre o que no te vas a enojar. Entonces no puedes prometer que el enamoramiento va a durar muchos años, no? Pero lo que sí puedes prometer es que vas a mantenerte en ese respeto, en ese amor, en esa compasión por la otra persona, no? Y en esa seriedad sobre el amor a pesar de que las cosas se pongan difíciles, no? Entonces, pues no sé, este 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 episodio lo habla a él muchísimo mejor y luego él al final, finalmente otra cosa muy interesante que pone sobre la mesa es que el matrimonio, pues son es una asamblea de dos personas, pero el voto, el voto de calidad en esta asamblea de dos personas es en el hombre, no en la mujer, porque y por qué no en iguales? Y entonces él dice, pues ponte a pensar cómo es la mujer que ni siquiera ve bien cuando ve a un hombre que lo mangone a su mujer, no? O sea que la mujer hasta lo ve con menosprecio a ese hombre de cómo se permite que sea mangoneado por su mujer. Sin embargo, una mujer no le gusta escuchar que ella mangonea a su hombre, aunque lo haga, no? Y entonces él dice, ponte a pensar por qué es importante que sea el hombre, porque si se lo dejáramos a la mujer, la función de la mujer es proteger los intereses como una especie de patriotismo de su propia familia. Entonces siempre va a haber ferozmente por sus hijos o por su mismo esposo y el hombre tiene esta función más mediadora de entre los intereses de su familia y los intereses de los vecinos o del tercero, no? Entonces, y él dice, ponte a pensar qué piensas tu mujer casada de tu hombre que no te defiende lo suficiente ante los demás, porque esa es finalmente la función del hombre. Entonces el hombre es como más ecuánime en si hay un conflicto de intereses entre lo que corresponde a la familia y la relación con los demás. Entonces ese es el argumento que él hace por el cual el hombre debería tener, debe tener el voto de autoridad en un matrimonio cristiano. Y otra vez esto no lo podríamos esperar de un matrimonio que no sea cristiano, no? Entonces son son cosas lo que se me hace muy interesante es que son cosas que tienen que ver de la moral cristiana, aceptando que el cristianismo tiene la razón, no? Entonces es es impopular porque obviamente va a haber gente que prefiere que su mujer lo mandonee o mujeres que prefieren mangonear a sus hombres, pero eso no es cristianismo. Pues entonces solamente estamos hablando del tema cristiano y pues bueno, aquí está y creo que lo habla muchísimo mejor si es Luis y pues muchas gracias por escucharme.